¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy super, super feliz porque les tengo algo que les va a encantar, ya sé que ustedes, o sea, tengo dos cosas favoritas como en el mundo, la temática, es galaxia y neón. Y de hecho muchos de ustedes me dijeron que es el año pasado que no tiene mucho porque ya estamos en el 2018, así es, ustedes hicieron muchas fiestas neón y querían que sus fiestas de cumpleaños fuera neón, así que los polinesios que aún no han hecho sus fiestas de cumpleaños neón, les tengo unas ideas increíbles para que tengan una magnífica fiesta neón, de verdad va a ser super padre, no necesitan un salón, lo único que ustedes necesitan es pues la oscuridad, una lámpara de luz negra y todas estas ideas que yo les voy a enseñar. Y bueno, ahora vamos a ver como tengo una increíble fiesta neón, necesitan una lámpara de luz negra como esta y pinturas neón. Empezaremos con algo super fácil y divertido y es momento de hacer que hasta las burbujas brillen, con esto lograrás fotos y videos increíbles. En verdad, Polinesios, es super fácil, solo necesitas burbujas y varios glow sticks. Los glow sticks los consigues en lugares donde venden cosas para fiestas. Yo conseguí estas que son más gruesas porque tienen más líquidas. Vacía la mitad del líquido de burbujas en un recipiente, hazlo con cuidado para evitar que se haga espuma porque eso lo va a arruinar todo. Activa tu glow stick y con el exacto, sácale el contenido, agrégalo al líquido de burbujas y revuélvelo bien, pero sin hacer espuma y regrésalo de nuevo a su recipiente para mezclar todo. ¡Mira como brilla! Se ven increíbles estas burbujas para fotos mis polinesios, además será un buen elemento para tu fiesta. Ok, al parecer a Aria le encantaron las burbujas. Imagina que en una parte de tu fiesta haya una pizarra que brille en donde puedes poner el mensaje que tú quieras. Lo que vas a necesitar es arena blanca, esta la consigues en lugares de manualidades o también donde venden macetas y decoraciones para plantas. Pintura neón, para saber si es neón lo único que debes hacer es ver si brilla con luz negra o también puedes usar colorante de cocina, no importa si no es neón, bolsas de plástico y un glow stick si tú no consigues una pintura neón, este te va a servir para que brille. Agrega la arena a las bolsas de plástico y después agrega un chorrito de pintura neón. A esta tercera le voy a agregar el colorante de cocina y con la misma bolsa vas a revolver todo hasta el grado de pintar toda la arena, hazlo de esta manera. Vas a agregar el glow stick, antes debes activarlo y con un exacto con mucho cuidado vas a agregar unas gotitas de este líquido, no se preocupen mis polinesios porque este glow stick que compré no es tóxico. ¿Ves como brilla? Se ve increíble con la luz negra, ahora solo queda ponerlos en un recipiente para que las personas puedan usarlo o también puedes conseguir una charola negra de preferencia y agrega la arena a la charola, esta se va a volver una pizarra y simplemente con tus dedos vas a poder escribir el mensaje que tú quieras. La verdad es que se ve super divertido y además es increíble. Si tú quieres una pared más sencilla pero aún así que sea neón y que tus invitados se diviertan escribiendo muchos mensajes, vamos a hacer algo y es una pared negra con gises neón para escribir lo que quieran. Vas a necesitar un bowl, yeso normal y yeso porcelana de secado rápido, pinturas neón y un molde. De preferencia busca que sea de silicón como el mío. En el bowl vas a agregar una parte de yeso y la otra parte de yeso de porcelana, o sea mitad y mitad. Revuélvalo super bien. Como yo tengo solo dos colores, voy a partir mi mezcla en dos y cada una le voy a agregar cucharadas de agua poco a poco y voy revolviendo. Antes de mezclar super bien, agrega la pintura y ahora sí, mézclalo bien, 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 bien. Para que se sequen rápido tus gises, la mezcla no debes hacerla tan líquida ni tampoco tan espesa para que puedas manejarla. Vas a agregarlo al molde. Pégale un poco a la mesa para quitar cualquier burbuja que haya quedado dentro y te recomiendo que los dejes secar bajo el sol. Para saber si ya están listos, tócalos y deben de estar super duros. Sácalo del molde y ahora ya tienes gises neón para tu pizarra negra. Te recomiendo que forres un vidrio o una pared lisa con cartulina negra y este va a ser el muro para que puedan escribir los mensajes que tú quieras y que quieran tus amigos. Lo más padre de las fiestas neón es pintarte, o sea, yo creo que es lo más padre que pueda haber de una fiesta neón. No sé si ustedes han visto fotos de las fiestas de neón donde las personas están pintadas. Pues yo te voy a enseñar tres formas diferentes de hacer esto. La primera es usar maquillaje de ese que se usa en Halloween, o sea, este blanco y lo vas a mezclar con alguna sombra neón que tengas. Solo hazla polvito y mezclaras super bien. Con esto conseguirás un maquillaje espeso, pero será muy intenso. La segunda idea es tomar un maquillaje blanco, acuarela, de esos que se activan con el agua y solo vas a agregarle pintura corporal neón y ya está. Puedes pintarte la cara con eso. La tercera opción es la más sencilla, solo que debes conseguir pintura neón para el cuerpo y esta es bastante líquida, pero mira como brilla. Solo tienes que poner unas cuantas herramientas como pinceles de maquillajes y un cepillo de dientes. Y literal, solo debes de tomar la pintura con los pinceles y empezar a ponértelo en el cuerpo. Lo malo de esta pintura es que es tan líquida que si pones bastante, se va a escurrir como en mi caso. Pero la verdad es que se ve bastante bien y puedes poner mensajes en los brazos, algún hashtag, hacer algunas líneas, puntos en las manos. Sé creativo, de verdad esto está super, super divertido. También esta pintura la puedes usar en las pestañas y en los labios. Y usa el cepillo para esparcir un poco de pintura en tu cara o en el cabello o en el cuerpo, en donde tú quieras. La verdad se ve super cool y si llegaras a salir a algún lugar con luz normal, la gente no notaría que tienes algo porque esta pintura solamente se ve con luz negra. ¿Ya vieron, polinesios, qué fáciles son estas ideas que puedes hacer para tener la mejor fiesta neón? Si te gustó la idea de hacer una fiesta, sí, dale like y ponganme en los comentarios qué idea harías para tu fiesta. Nos vemos en el siguiente video, mis polinesios. Yo les mando un besote. Bye. Chau.